Chata Fiel Grigas City Grigas City Grigas City Palmos Salimos Records Cómo van a comparar tres años de ausencia Con veinticinco de experiencia No me importa lo que digan de mí Estoy enfocado en mi diligencia Lo que yo saco lo quiere la ciencia Pa' coronar hay que tener paciencia Usted no me llega ni verga Porque esta de esa es mi inteligencia Esta la hice pa' qué Para que la baby lo mueva Dígase lo que es Si viera que rico lo quiebra Mami, yo culé baby Qué rica te ves vestida de cebra Tantos que me tiran y tiran Y el que se pasa de una se quiebra yo Esta la hice pa' qué Para que la baby lo mueva Dígase lo que es Si viera que rico lo quiebra Mami, yo culé baby Qué rica te ves vestida de cebra Tantos que me tiran y tiran Y el que se pasa de una se quiebra yo Mañana en rolo uno Saco el lápiz, le meto falla Si se me da por tirar, maniga, tú sabes, chile, no hay falla Muchos que me tiran, eh, ninguno está en mi talla Si abro la boca y me pongo con usted, todo su combo se calla Porche, lo mató como cucaracha, no se comparen ustedes son la bacha Cuando quiero me cago a su muchacha, tres, cuatro, polvo y después se despacha Tengo que salir sin bombito, con nadie ando buscando conflicto El que se meta a mi espacio, esa gana y una ahorita es una a los picos Yo de Honduras para Reynosa, tengo lacones más poderosas No se comparen conmigo que soy, yo el motor, el papá, la posa Tanítelo en el andalucino, al que se meta yo lo elimino Son unos por eso con ellos yo no combino Y hasta la hice pa' qué, para que la baby lo mueva Y ella hace lo que, si viera que rico lo quiebra Mami, you will be, que rica te ves, vestida de cebra Tantos que me tiran y tiran, y que se pasa de una se quiebra Y hasta la hice pa' qué, para que la baby lo mueva Y ella hace lo que, si viera que rico lo quiebra Mami, you will be, que rica te ves, vestida de cebra Tantos que me tiran y tiran, y que se pasa de una se quiebra Mami G strategy me un loop, ya, en esto no tengo stops Cada vez que abro la boca y compongo, sueno como tu champion El todo, o bumo los becatracho, aquí somos serios muchachos Mis francotiradores en la azotea, tienen lupa de partes de pachos Y su lucia, gamba, banana, farrupa, tibu, que necumia, marihuana, y el galitipu, la coli, chupungi, una ni chucu, ahora lo más pa' plugu, no es tu valía pa' tu cu. Yo, Grigal City, a gamba, bestia, poli, esparca, 0-0-6, de Chao, tiempo. Gente, Guadalajara, Monterrey, las Morelos, de Pito. Ustedes saben que lo que es, lo que está bien, a gamba, bestia. Desde Grigal City, para el mundo. Grigal City, Silent Moor Records. Gracias. 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 Gracias.